La agarra David Barbona, espera, toma tiempo, le pega, rebota en un defensor, descoloca a Rigamonti y anota el segundo para el decano en su cancha, en el fierro. Ahí le pega, rebota, descoloca al arquero y anota el gol para el Atlético Tucumán que se pone al cubierto, se pone 2 a 0 en su cancha.